Llegó el momento de seguir derribando mitos y mitos que son muy importantes y muy fundamentales porque algunos son ancestrales. Así que bienvenida, Euge, a Crianza Viva. Gracias, gracias de nuevo por la invitación. Un placer. Ahí se trajo la balística. Sí, nos encantó este tema porque de verdad hay mucha desinformación, hasta también se le dijo la palabra romanticismo acá, y esta cosa de qué es verdad y qué es mentira en la lactancia materna. Exacto. Yo traía la vez anterior de la importancia, primero cuando hablamos de lactancia materna, contacto piel con piel. Cierto. Eso lo hablamos muchísimo y hoy me gustaría hablar sobre algunos verdaderos y falsos en la lactancia, que están desde mucho, mucho, mucho tiempo, pero tienen mucho peso y no importa la edad de esa mamá, sino que son conceptos que están muy fuertes y hay que desmentirlos. Siempre con base científica, porque no es como, bueno, digo porque lo digo, sino porque hay una evidencia atrás que lo sustenta. Por ejemplo, yo traje uno, que es el primero, cuando la mamá tiene una cesárea, luego de la cesárea es necesario que el bebé tome preparado para lactante. El PPL, el preparado para lactante, es la fórmula, lo que se conoce como complemento. Eso... Como nació para mi bebé por cesárea, las primeras horas de vida va a ser necesario prepararlo para lactante. Realizar, ahí va, preparar el preparado para lactante. Esto es falso. No importa la vía del nacimiento del recién nacido, si es un parto vaginal o un parto por cesárea. Siempre recomendamos la primera toma a pecho directo y lo primero que va a salir de la mamá es calostro. Se tiende a pensar... Es importante. Que es sumamente importante y que sale en pequeñas cantidades, en pequeñas gotas, porque el estómago del bebé es chiquitito. No sé si saben del tamaño del bebé. No, más chiquito que una aceituna. Es el tamaño de una uva. Mirá vos. Es el tamaño de una uva. Por eso es que sale en esas pequeñas gotas que son lo que llamamos oro líquido. Porque tiene un montón de componentes que son sumamente beneficiosos para el recién nacido. ¿Cómo que se llama caldo? Calostro. Calostro. Es una secreción amarillenta, espesa, que al tercer, cuarto día de vida del recién nacido, ahí se produce lo que es, lo que se conoce como la bajada de la leche. Bien. ¿Están? ¿Y este mito es por qué? Porque la mamá tuvo una intervención quirúrgica. Entonces, en el imaginario colectivo hay que dejar a la mamá que se recupere. ¿Por qué crees que eso es? A veces, en realidad, se cree porque es una intervención quirúrgica, como que no pasó por un trabajo de parto, como que tampoco hubo movimiento de las hormonas. Entonces, no se va a producir la secreción de calostro. Pero es totalmente falso. Es real que la succión del bebé hace que se libere oxitocina. Y la oxitocina es la que libera esa secreción. Primero, calostro y luego la leche materna. Muy bien. Y aparte, lo que necesita el recién nacido en los primeros momentos es del tamaño de una uva. Así que imagínense. Son gotas. Después. No, porque la madre está consciente después. Sí, sí, sí. Claro. Alfonsina, yo las tuve por cesárea las dos. Está más consciente. Alfonsina tomó pecho ahí. Se la sacaron, me la mostraron y ya se prendió de la teta. Exacto, es así. No es porque le hagan una cesárea que va a estar dormida. Por eso. Está dormida para abajo. No, sí va a necesitar cierta ayuda para amamantar. Porque hoy la gran mayoría de las cesáreas se hacen con una anestesia raquidia. Entonces, está dormida de la zona de la incisión de la cesárea para abajo. Por unas horas no puede mover las piernas, tiene que estar en reposo y ahí puede ser un poco dificultoso. Pero no es que por eso se tenga que dar preparado para lactante. Sí va a haber situaciones que requiere, pero siempre hay que evaluarlas y siempre consultarlo a los padres. Porque estamos hablando de toda esta importancia del contacto piel con piel en la primera hora de vida, de fomentar la lactancia en la primera hora de vida. Entonces, si yo ya introduzco algo que es un preparado para lactante, un biberón, estoy interfiriendo en la lactancia. Y esto también va a tener su repercusión después, durante los meses posteriores de la lactancia. ¿Podemos decir que es una lucha la lactancia materna? Sí, podemos decir que es una lucha. La lactancia es sumamente dinámica. Es un capítulo aparte del embarazo y del puerperio. Es muy movilizadora por lo que mencionábamos, que no es solamente de romantizar. Y nace el bebé y yo saco la teta y se prende. Hay muchísimos escenarios y es importante esa preparación previa. Que obviamente no vamos a aturdir a las familias como, bueno, mirá, te pueden hacer tu hijo prematuro, pueden hacer así y así. Pero sí conocer que hay diferentes opciones. Pará, y pará. Pará, pero me te cortas la idea. No, no, no. No, pero ¿hay alguna situación en la que inmediatamente de nacido el niño necesite ese preparado, ese complemento? Sí. ¿Hay alguna situación? Hay situaciones, sí. Claro. Hay situaciones. Adoptar, niños pueden hacer adoptar. O sea, hay un montón de... Pero vos hoy dijiste, los padres tienen que saber, porque a veces esas decisiones no las toman los padres. Exacto. A veces pasa que no la toman los padres. Es real. O no se les informa que va a necesitar de eso. Y eso sí es importante. En el barullo medio que pasa, pasa. Exacto. El bebito nació prematuro. Quizás no, médicamente el médico tenga que tomar esa decisión. Pero siempre que se pueda, está bueno que se tenga en cuenta la importancia que tiene ese primer momento. Exacto. Tenemos diferentes situaciones y es real. Cuando estamos hablando de un recién nacido prematuro, hablamos de un recién nacido que no cumplió sus 37 semanas de gestación. Se clasifican por bajo peso o por la edad gestacional. Hay diferentes clasificaciones, de moderado o extremo. Y ahí se va a evaluar cuál va a ser la primera ingesta. Pero en un parto normal nunca va a ser necesario. No. Digo, sea por cesárea o vaginal. Sí. Si es normal, nunca va a necesitar el preparado. Exacto. Si yo voy a tener a mi bebé y mi bebé nace por parto vaginal, por cesárea, un bebé a término, ¿está todo bien? Contacto piel con piel, teta y ya está. Y no es que nos pasa pila y lo estoy viendo bastante en la maternidad que otro de los verdaderos y falsos es, bueno, no, tengo la mama blanda, mirá, no sale nada de ahí. Entonces, ya hay algún acompañante que refuerza esa afirmación y ya ahí es como que entramos en un círculo de, bueno, no, mi mama es blanda, a mí no me sale nada, complemento. Y ahí entro en el círculo de complemento. Ojo que con esto no quiero decir que el complemento es veneno, como lo digo siempre en las visitas. El complemento no es veneno. Si el recién nacido lo necesita, siempre hay que evaluar ese costo-beneficio. Pero sí, no pensar que porque tenemos la mama blanda, vemos poca secreción, ahí mi bebé ya no se está llenando y tengo que introducir el preparado para lactante. Eso también es falso, pensar que la mama blanda significa no tengo leche o para tener leche tengo que tener senos grandes, por ejemplo. Bien, un mito destruido entonces. Pero trajiste más de uno. Sí, trajimos más. Después hay otro que menciona, la teta me la agarra como chupete. La teta es chupete también. No sé si ese es el que... Bueno, mirá este, este es importantísimo. No voy a tomar bebidas con gas porque se los voy a pasar a nueve. Este es un clásico y este hace muchísimo ruido. Es fuerte este. Bebida con gas. Bebida con gas, picante. Se piensa que porque yo coma, no sé, un guiso con chorizo o lo que sea, le voy a pasar a mi bebé todo eso. Y el agua con gas sigue pasando. Y el agua con gas también. Pero eso es totalmente falso. Nunca había sentido. Sí. No hay nada, nada que conecte lo que yo vaya a ingerir de alimentos que pase a la teta. ¿Está? Que toma leche gasificada. Eso es falso. Es una burbujita, claro, porque decían que le daba gas al niño. Claro, pero es falso. No hay nada que conecte lo que yo voy a comer con la teta y que de la teta salga ni picante ni gas por ahí. Sí hay otras sustancias que a través de la leche materna como drogas, alcohol, psicofármacos. Pero, bueno, lo que es medicamento siempre evaluando costo-beneficio también, ¿no? Sí, porque la madre está de repente no puede dejarlo tomando. Exacto. Pero las drogas sí pueden. Las drogas pasan. Las drogas pasan, ¿está? Por la leche materna y el alcohol también. Perfecto. Bien. ¿Otro mito trajiste? Les decía lo del chupete también. Bueno, la teta es chupete. La teta no es solamente alimento. Es chupete porque el chupete, esa sensación de succión les da seguridad al bebé y es contención. Hablamos de la lactancia nutritiva y de la lactancia afectiva. Entonces está bien que también sea chupete. ¿Para los dos? ¿Para el niño y para la mamá también? Bueno. ¿Para la madre de la chica? Bueno. Yo sé que estamos en la columna de crianza viva, pero... No, ahí yo siempre les digo a las mamás, ¿cómo te sentís primero? Y hay que evaluar eso. Es sumamente importante permitirlo. Si la madre le gusta y quiere, que lo haga. Ahora, si hay cierta incomodidad, genera dolor, irritabilidad, obviamente estamos en la columna de crianza y hablando de lactancia, pero llega un momento que necesitamos como, bueno, paremos un poquito, necesito respirar, liberarme y sentirme que nadie me esté succionando. Y eso es re válido. Pero también es válido como a veces te dicen, ay, te la agarra de chupete, sacásela, no se está alimentando, ya la agarró para el juguete. Bueno, la teta también es eso. Y ese mito de que los bebés tienen que tomar, bueno, ahora está muy de moda lo de la libre demanda, pero que en un momento era cada tres horas tiene que tomar la teta. ¿Eso es así? Bueno, eso en realidad ya es falso. No es que sea moda el libre demanda, sino que el libre demanda está comprobado que es lo que tiene que pasar ya desde el momento del nacimiento. Si yo pongo horas, si yo te digo, alimentalo, no sé, Flor, mirá, tu bebé nació, alimentalo cada tres horas, diez o quince minutos de cada lado. Yo estoy cortando la demanda. Entonces, el libre demanda es no tener horarios, no tener reloj y te permite también lo que es una buena producción de leche. Yo ya si pongo horarios, la producción de leche no va a ser la misma, porque yo le estoy diciendo a la mamá y a mi cerebro que tiene que trabajar cada cierto tiempo y no lo dejo ser libre. Y también el bebé puede alimentarse de un pecho y queda satisfecho. No es regla como se escuchaba antes, no, te tiene que comer de los dos lados y después yo lo pongo a hacer provecho y a dormir. No, puede comer de un lado, queda satisfecho y después al rato me pide del otro y es lo esperado. ¿Para la madre no tiene ninguna diferencia esa de que tomó de un solo helado? No, porque vos cuando lo vuelvas a prender, lo prendes del otro. Y es hasta que él diga basta. Y la mamá también. Pequeño tirano. Bueno, no nos dio el tiempo para más. Bueno, habrás que volver otra vez, Eugenia. Vas a tener que volver. Y bueno, yo encantada de volver, me encanta este tema. Si no lo buscan también en las redes, al universo ven, ven y se pueden informar de todo esto y hacerle preguntas también. Sí, es verdad. Es maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias.